Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Undaun En esta ocasión, como está viendo el título y la miniatura Vamos a estar explorando un poquito sobre la aventura Y vamos a continuar, mejor dicho, con lo que es la aventura Para que pues nos adentremos un poquito Ya saben y pues puedan leer de la historia en este video Pueden ir pausando, si no se les da el leer rápido Si no se les da el leer rápido, claro Pueden ir pausando, etcétera, para ir leyendo Más que nada, yo estoy avanzando un poco lento Porque me estoy también leyendo toda la historia, etcétera Y pues es algo que a mí me interesa muchísimo En esta ocasión aquí, como están viendo, nos están atacando La ciudad, uno de los puntos que tiene la ciudad De ciudades pequeñas, pues la estaban atacando aquí Y nosotros tenemos que ir obviamente a defender Ya como voy resaltando también aquí Recuerden algo, que es importante tomar decisiones dentro de las misiones principales Porque esto determina sus misiones Por ejemplo, si ustedes toman una decisión Pues puede afectar en la historia E irse por, o sea, con una historia diferente Bueno, en pocas palabras, para no liarme Las misiones son dobles O sea, afecta la respuesta que ustedes tengan A la hora de elegir alguna misión o alguna respuesta Pues afecta Hay personas que pueden tener misiones diferentes a otras Que no todos vamos a tener las mismas misiones principales de la historia Lo que sí van a ser las mismas Son las misiones principales Los daily Las misiones del libro de supervivencia, etc Ya saben, como digo chicos Si son nuevos en el canal Reventar ese botón A like si se suscribió Para no perderse ningún contenido De lo que estamos trayendo de Undawn Tengan eso un poquito pendiente Porque aquí estamos trayendo full contenido De lo que vendría siendo Undawn al canal Vale, vamos literalmente aquí También felicidades a un grupito de personas ahí Que me estuvo apoyando y tal en las comunidades Les agradece un montonazo Porque literal estamos llevando las comunidades a un nivel bestial Recuerden que tenemos el grupo de Discord acá en la descripción Que pueden irse a unir Para apoyar el contenido y estar al tanto de la información Que va saliendo sobre Undawn en estos días También van a estar saliendo códigos de regalos chicos Para el lanzamiento global Que vamos a estar sorteando entre la comunidad Y entre esas y otras cositas más Que se van a venir interesantes Hacia la comunidad chicos De Undawn Latam Estamos tratando de llevarlo mejor También muchísimas gracias chicos A la administración oficial Que literalmente me está brindando un apoyo increíble Y se les agradece también un montonazo el apoyo Y el creer en mí Simplemente un abrazo A la comunidad oficial de Undawn Latam La cual siempre anda ahí Apoyándome y resolviéndome Mis dudas constantes sobre Algunas cositas Les mando un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Podemos continuar con lo que viene siendo la historia chicos Ya como están viendo Tenemos la posibilidad de que es un juego Prácticamente totalmente en español El cual lo vamos a poder jugar Sin ningún tipo de problema Quisiera decirle las notificaciones Porque me estaban llegando Me estaban llegando un montón de notificaciones Pero pues aquí como están viendo Ya me dieron Por ayudar a la comunidad Pues me dieron De agradecimiento Una casa que estaba en el norte Como una cercada Un terreno para mi casa En pocas palabras Recuerden que para los que tienen dudas Este terreno Es dimensional Por ejemplo Ahí en ese lugar Van a mandar a todo el mundo a vivir Pero son diferentes dimensiones O sea las casas Que hay Una vez ustedes se muden de aquí Pues se van a ir a otro lado Que vendría siendo ya la casa de comunidad Donde ya van a poder estar Donde van a poder Simplemente mudarse A un territorio más moderno Donde ya va a estar su casa Reubicada en un entorno mejor Aquí como están viendo ya La avanzada que los Los protegimos Etcétera Todo eso pueden ir leyendo Como voy diciendo El sistema de construcción También lo vamos a ver en este video Porque pues como repito Este video es un gameplay En español Simplemente enseñando Lo que vendría siendo También el sistema de construcción Del juego Porque está bastante Bastante bueno Y pues a mi parecer Es algo Que se le puede dedicar Bastante tiempo Cuando ustedes Entren a jugar Pueden dedicarle horas A construcciones Etcétera También chicos Recuerden algo Recuerden algo Yo como creador De contenido No crean Que únicamente Estoy jugando No Yo estoy Me canso de hablar Tío Aquí hay un calor Que flipas Yo estoy Actualmente Investigando Y haciendo Algunos ajustes Porque cuando salga El juego Bueno Cuando salga El juego No Ya actualmente Tengo un par De guías Guardadas Porque mi idea Es cuando salga Yo traer Dos guías Al día De lo que Vendría siendo Undown Eso tenganlo Un poquito pendiente Porque vamos a estar Teniendo dos videos Al día Después del 15 de junio Que es cuando Va a salir el juego También un spoiler Que les quiero decir Es que el juego Va a estar disponible Para Para Predescarga El 13 Que quiere decir Que lo vamos a poder Instalar Vamos a poder Crear nuestro personaje O nuestro avatar Del juego Personalizarlo Pero hasta ahí La ventaja de eso Es que vamos a instalar Los recursos Vamos a crear Ya el personaje Lo vamos a personalizar Y listo Esa es la ventaja Pero el juego En sí O sea Los servidores Una vez tengamos el juego Se van a abrir El día 15 Por ende Lo podemos instalar Desde el 13 De lo que vendría siendo Este mes Prácticamente ya En nada En pocos días Lo podemos instalar Pero obviamente Por obvias razones No podemos jugar Hasta el 15 Que es cuando viene Su lanzamiento Oficial De este juego Ya como repito Nuevamente Vamos a estar teniendo Dos guías Al día De este juego También De otro tipo De contenido Y tal También voy a hacer Un resumen De toda la historia De Undawn Porque por ahí Hay una Filtración Que no la voy a decir En este video Pero es algo Que está súper interesante Créanme que tengo Un montón de información Que quiero decirles Espero que es confidencial Chicos Y no me gustaría Como que Me penalicen Por eso Entonces estoy Realmente súper emocionado Ya estoy loco Por decirle Miren Va a tener esto Va a venir así Va a venir esto Literal Pero pues no puedo Vámonos con lo básico Ya como voy diciendo La base Ya como están viendo Una estructura básica De lo que es El sistema de construcción Puede ser sistema de crafteo Puede ser también Sistema de creación Sistema también Hay un montón de mesas En el juego De crafteo Eso no lo descarten Porque literal Aquí hay un montonazo De lo que son mesas Warbench Más que nada Mesas de crafteo Mesas de procesamiento De materiales De cocinar O sea Hay un montón de cosas Que hay dentro del juego Recuerden también Una cosa Para los que me están viendo Nuevos Vienen de Misión Evo O otros juegos De supervivencia Que yo he estado subiendo A mi canal Recuerden algo Este juego Lleva por delante Lo que es el realismo Por ende Aquí No sé si lo vieron En el primer gameplay Que subí Que fue ayer Aquí vamos a tener Que el personaje Literalmente Por así decirlo Tiene Lo que es El cuidado del personaje ¿A qué me refiero? El personaje Tiene que bañarse El personaje Tiene que ¿Cómo se dice esto, tío? Tiene que lavar su ropa El personaje Tiene que Hacer del baño El personaje Tiene O sea Un montón de cosas, tío Que tú te quedas flipando Entonces si no mantienes La higiene Si no mantienes Tampoco la dieta Etcétera El ejercicio El personaje se va deteriorando En algunas cosas puede ser más lento En otras no Y así, etcétera Así que Lo que es la energía Y el ejercicio del personaje Es muy bueno Siempre tenerlo en cuenta Porque eso es algo que afecta También en la jugabilidad No es muy notable Pero Pues sí afecta Un poquito Entonces eso es Súper importante Porque a la vez de jugar Y supervivir A A cosas zombies También tenemos que cuidar Nuestro personaje En pocas palabras Entonces yo creo que Eso es algo que está Un punto O sea Eso es un punto Bastante, bastante grande Dentro de lo que es Un down Aquí también tenemos Por ejemplo La casa del árbol Si no queremos No sé Acomodar allá arriba Ir a cocinar allá arriba Etcétera Pues lo pueden ir a hacer Realmente Yo con este juego Estoy súper encantado Más que nada El idioma español Que Simplemente La satisfacción De ustedes Decir Coño O sea Tengo todo el título Tengo todos los títulos Puestos en español Man Eso llena de una satisfacción Increíble La verdad Increíble Otra cosa Las dudas Como vuelvo y repito Las voy a estar respondiendo Me la pueden dejar En los Perdón En los comentarios Que yo voy a estar respondiendo Lo más pronto posible Sobre esto Todas dudas Todo lo que está surgiendo Yo estoy Por lo normal Día a día Ya desde que estoy jugando La beta Perdón El acceso anticipado Que está actualmente Estoy día a día Noche con noche Poniendo Interés Y poniendo también Al pendiente A la comunidad En nuestras redes De un downlatan Entonces pues También les agradezco Que vayan a apoyar allá Y que cualquier duda Cualquier interacción Me la hagan saber Para yo estarlos ayudando Y por favor chicos Lo que es información falsa Lo que es información Que no está 100% confirmada Sería bueno Que ustedes lo consulten Con superiores O personas que sepan del tema O que simplemente estén A la mano Con lo que es La administración De este juego Ya digo yo Este juego Tiene mucho potencial Chicos Y el apoyo Que está recibiendo El canal A través de este juego Lo agradezco Un montón Porque esto está llevando A que Primero El primer canal De creación de contenido De un down Más potente Por así decirlo En cuanto a guías Porque yo en eso Me destaco Un montonazo Y todo el mundo Acá lo sabe En hacer guías De los juegos Y yo este No voy a ser una excepción Voy a estar subiendo Un montón de guías Gameplays Noticias Y demás Que vaya saliendo De este juego Ya como creador oficial Y pues Tratar también De llevarles sorteos A ustedes Porque también Tengo acceso A recompensas Y tal Y pues realmente Yo no me quiero quedar Con nada Simplemente quiero Distribuirlo Como agradecimiento A mi comunidad Pero fuera de esto Tenemos aquí Por ejemplo Vamos a tener Otro ataque En hordazombie Etcétera Más que nada También como vieron Ya la construcción De nuestras bases También subí un video Hace un tiempo De lo que vendría siendo La construcción De nuestra base O sea El número De O sea La dimensión Que yo puse En la base Que cree O en la base No la casa Como ustedes le quieran llamar Refugio Lo que yo cree Con un montón De objetos Variables Un montón De objetos Con un montón De muebles Inmobiliaria O sea Un montón De cosas Que yo me quedé Cuando yo terminé La casa Que me puse A verla Así de reojo Yo me quedé Flipando Porque yo dije Wey Que madres Yo hice O sea Una casa Que parecía De verdad Una casa Real Literal Aquí Todo lo que es Tema de construcción Todo lo que es Tema de De organizar Nuestra casa Es un tema Súper Súper Delicado Y es un tema Súper Interesante Porque a la hora De estar jugando Y tal Es muy bueno También voy a estar Haciendo un video Chicos Porque hay una caja fuerte Eso mucha gente No lo sabe Hay una caja fuerte Cuando estamos jugando Que la ponemos En el territorio Esta caja fuerte No sé si la habrán Quitado en esta versión No me fijé Esa caja fuerte Bueno para resumirles Es una caja fuerte Para raidear A otros jugadores Ese es como El corazón de la base Eso cuando estamos En un campamento Y queremos ir A saltar otra comunidad O algo así Pues simplemente Vamos y tratamos De buscar Lo que vendría siendo Esa Esa caja Para entonces Romperle Creo que saquearle O quitarle Lo importante Por así decirlo Aunque no sé Es como Como el live Que cuando tu raideabas A un jugador Le quitabas cosas Mágicas O sea no le quitabas Nada realmente El juego te ponía Cosas random Y tu le quitabas Que al fin y al cabo Yo pienso que este juego No es de raidea Así que eso Yo a mi parecer Y a mi opinión No vale la pena Pero es un juego Que está sumamente En potencia Es un juego Que está sumamente Muy bien El que lo quiera jugar Excelente Yo lo recomiendo Al 100% No lo recomiendo Al millón por ciento Este juego Tiene una potencia Que pocamente Se ve en juegos De dispositivos móviles Y aquí el que me venga A mi ahorita Hacer una comparación Con life after Hacer una comparación Con cualquier otro juego Que está en la actualidad Ahorita En móviles Créanme que este juego Le pasa por mucho No hace falta Que vengan a decir Que life after Esto O que el esto Que el otro No Yo no le he hecho mierda A ningún juego Yo simplemente Veo Yo era jugador De life after Juego muy bueno En su tiempo En su época Un juegazo La verdad Pero soy jugador Consciente De lo que hablo Y soy Tester De juegos Entonces pues Yo sé Como voy diciendo Que Undawn No tiene Nada que ver Primero con Life after Y segundo No tiene Ni siquiera No hay por qué hacerle Ni siquiera una comparación Porque Undawn No está Le digo Perdón Life after No está a nivel Que está Undawn Con eso Se los digo No voy a armar Polémica Como ya Aquí cierro el tema De Undawn Y créanme Que en mi vida Van a verme Comparar O en un video Hacer algo así No lo van a ver Posiblemente Hay un video Hagan un video Una comparación De gráficos Pero ni siquiera Tirando mierda Simplemente pongan Ahí Undawn Versus Life after Y pongan No sé Gráficos Movilidad Y toda esa mamada Pero sin criticar Simplemente Música de fondo Y poniendo escenas De las diferencias Que tiene el juego Simple Pero pues chicos Yo espero que Disfruten ya Lo que queda del gameplay Que son creo que Cuatro minutos O tres Y pues ya vayan Sabiendo un poquito De cómo es la aventura Vayan leyendo Todas las escenas Que me han puesto Y tal Pueden pausar el video No importa Para que ustedes vean Y se empapen un poquito De lo que viene siendo Undawn En este 2023 Y el 15 de junio Que va a salir este juego También recuerden Que tenemos un campamento Cualquier información Que necesiten preguntar Pues vayan a los enlaces Que están en la descripción Y con muchísimo gusto Yo voy y les respondo Con ningún problema Entonces chicos Yo aquí me despido Aquí les dejo Con lo que sigue Bueno Con ya lo poquito Que sigue del gameplay Y pues nada Los espero En el mundo abierto Cuervos Voy a empezar A tirar ese salud de mundo No sé tío Estoy súper emocionado Bueno chicos Ya aquí me despido Sigan disfrutando del video Y pues nada Hasta un próximo video Y... Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.